¿Dónde están las gatas solteras que rumbea la noche entera? Y viven bailando, bebiendo y filmando ¿Dónde están las gatas solteras que rumbea la noche entera? Y viven bailando, bebiendo y filmando Oye mami dale ahí, dale que yo te quiero partir Mueveme ese booty va hasta el piso para mí Dale ahí, que yo sé lo que te gusta a ti Un perreo atrevido bailando encima de mí Y dime que tú quieres, que te desviste, que te gustó lo veo A simple vista pa seducirte soy un especialista Y como estás soltera, no te resista Así que baila suave, muévete lento Solo quiero partirte, sin sentimiento Cosemos de la vida, disfruta el momento Olvidemos las penas y los sufrimientos Mueve esa cadera y mete presión Y ahora que estás soltera pon la emoción Noche de rumba, sexo y alcohol Con sus amigas en descontrol ¿Dónde están las gatas solteras que rumbea la noche entera? Y viven bailando, bebiendo y fumando ¿Dónde están las gatas solteras que rumbea la noche entera? Y viven bailando, bebiendo y fumando Ella anda soltera, no se va con cualquiera La gente habla de ella que es una bandolera Se levanta la camisa como la rumba divisa Una figura que hipnotiza y a la gente escandaliza La miró desde que llegó Dice que ella no quiere contrato Pero tampoco quiero ser su gato Pero se impresionó Cuando ella miró mi desacato Combinao de la gorra a los zapatos Es una tremenda mamazota Ese booty desde lejos se te nota Ella no fuma creepy, ella fuma mota Cuando ella baila es puro choca-choca Y se relaja cuando la nota explota Tra, 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 tra Y se relaja cuando la nota explota Tra, 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 tra Y se relaja cuando la nota explota Ella se vuelve loca y te mueve su cadera Fuma baby gozi pa' arriba la botella Ella, ella explota Cuando el babazota Que suba la nota Bailando esa loca Donde están las gatas solteras Que rumbean la noche entera Y viven bailando Bebiendo y fumando Donde están las gatas solteras Que rumbean la noche entera Y viven bailando Bebiendo y fumando Ey, y yo soy Robert Linares El MC DJ maneiro en el beat Oye Suena Y es ahí Lord Boss Y aquí sabes cómo es Lord Boss Lord Boss Yo soy maneiro Suéltala Ey Y este yo se lo del man El carro pesado Bebecita Quien la quiera La Meca Enterprise 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 Gracias por ver el video.